LaIguana.tv 10 años de verdad Ahora voy con algunos datos extraoficiales que he recabado en las últimas horas hecha esta breve cronología Al parecer, Glenn Castellanos, que es la persona que fue contactada por Maggi Kumare para que montara toda la logística que condujera a la desaparición y posterior asesinato del profesor Carlos Lang Esta persona quiere hacer una ampliación de su declaración, una ampliación de su delación y en esa ampliación, según los datos que yo he recabado él va a hacer algunas correcciones y precisiones en relación a lo que dijo originalmente Recuérdese que el Ministerio Público ha presentado al país dos videos Uno, con la declaración de Glenn Castellanos en donde hace, de 8 minutos aproximadamente en donde hace un relato de lo que sucedió ese 8 de agosto del año 2020 que fue el día en que sacan a Carlos Lang de su casa lo trasladan hasta el baúl allí lo ejecutan y su cuerpo fue desmembrado Eso fue ese relato, esa ruta, esa ruta macabra, como lo llamó el fiscal general Tarek Williams es la que nos relata Glenn Castellanos en ese video que presentó el Ministerio Público el día miércoles 6 de julio pasado Esa declaración inicial o a esa declaración inicial Glenn Castellanos quiere hacerle algunas precisiones según lo que yo he recabado en fuentes del sistema de justicia Ahora, ¿qué precisiones va a hacer esta persona en relación a lo que ha declarado? Presuntamente, uno de los detalles que Glenn Castellanos quiere precisar en una ampliación de su delación es el destino del cadáver de Carlos Lang Como se recordará, originalmente esta persona aseguró que una vez que asesinan, que una vez que ultiman al profesor Carlos Lang su cadáver fue desmembrado Este es el pasaje grotesco de este crimen Este es el pasaje más escabroso de este crimen Su cadáver fue desmembrado utilizando un cuchillo y dos machetes empleados por tanto los sicarios como por el capataz de la finca, presuntamente desmembrado y lanzado a unos cochinos que habían allí y él narra esa situación pero presuntamente él quiere hacer una precisión respecto al destino del cadáver porque muchos técnicos, muchos exfuncionarios policiales se han preguntado que dónde están las osamentas dónde están los huesos correspondientes al cuerpo del profesor Carlos Lang y esta persona quiere hacer una precisión una ampliación respecto a ese detalle según los datos que nosotros hemos recabado en el sistema de justicia y precisamente el Ministerio Público como lo explicamos en el programa desde donde sea con Miguel Ángel Pérez Pirela el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todo lo que dicen los delatores y en esa investigación para verificar si es verdad lo que dicen o si es mentira un equipo técnico se trasladó a la finca La Fortaleza y allí precisamente realizaron lo que técnicamente valga la redundancia llaman ellos fijaciones fotográficas de los sitios que menciona Glen Castellano para ver si esos sitios existen si existe la fosa si existe el chiquero donde estaban los cochinos porque ya los cochinos no están entre otros lugares porque esa es la obligación del Ministerio Público y así se lo impone el Código Orgánico Procesal Penal cuando habla de la figura de la delación que el Ministerio Público una vez obtenida esa información tiene que verificarla en los lugares para ver si le sirve en el esclarecimiento del hecho investigado y a consecuencia de ello la detención de otros involucrados en el mismo entonces este equipo técnico visitó la finca La Fortaleza realizó fijaciones fotográficas y ojo ojo con esto que voy a decir obtenido de manera extraoficial recabaron unas vértebras que se trajeron a Caracas al Servicio Nacional de Ciencia Forense para su estudio y análisis hasta ahora desconocemos cuáles son los resultados de ese estudio la iguana.tv la verdad hecha tendencia que se trajeron que se trajeron a Caracas a Caracas a Caracas Gracias.